Mis amigas, mis amigos, hoy vamos a platicar de un genio, de el famosísimo flaco de oro Agustín Lara, un personaje que tuvo una vida pues muy especial, muy intensa desde muy pequeño. Sus biógrafos dicen que desde los 7 años ya tocaba el piano, que más menos a los 12, 13 años ya tocaba en diferentes centros nocturnos el piano, en los cines de aquella época eran cines con películas mudas, él tocaba el piano, en fin, tuvo mujeres realmente bellísimas, la más famosa de todas pues María Félix, le compuso canciones a muchas ciudades de España sin haber nunca visitado Europa, en fin, un personaje que realmente es digno de un libro completo, una biografía muy extensa, la del músico poeta Agustín Lara. Yo les invito para que conozcamos algunos de los detalles interesantes. ¿Qué fue de Agustín Lara, el músico poeta? Su nombre completo fue Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros principalmente. Se le reconoce como uno de los más populares de su época y género. También conocido con los apelativos de El músico poeta y El flaco de oro, su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Luego de su muerte se le ha reconocido también en Estados Unidos, Italia y Japón. Ha tenido infinidad de intérpretes de ayer y de hoy. No hay certeza sobre la fecha ni su lugar de nacimiento, aunque el músico aseguraba haber nacido en Tlacotalpan, Veracruz, el 1 de octubre de 1900. Lo que sí dan como un hecho es que en 1906 su familia se trasladó a la Ciudad de México y que su padre los abandonó. Agustín vivió con una tía de nombre Refugio. Ahí conoció el armonio, tomó clases de música y a los 7 años ya demostraba una notable habilidad para tocar el piano. Estudió en el estudios para sustentar su hogar. Desde los 12 años trabajó como pianista en centros nocturnos. Ingresó al colegio militar y en 1917 se unió al movimiento revolucionario, pero fue herido en ambas piernas y regresó a la capital. Durante la década de 1920 trabajó como pianista en bares, cafés y salas de cine mudo. Por entonces compuso la canción Marucha, escrita en honor a uno de sus primeros amores. En 1927 trabajando en cabarets, una corista llamada Estrella lo atacó con una botella rota. Como resultado, Agustín Lara quedó marcado con una cicatriz en su cara. Fue cuando se trasladó temporalmente a Puebla. En 1929 empezó a trabajar para el tenor Juan Arbizu, quien lo descubrió y dio a conocer sus composiciones. La primera canción que registró a su nombre fue La Prisionera, la cual compuso en 1926. En septiembre de 1930 inició su carrera de éxitos rotundos en la radio mediante el programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara. Al mismo tiempo componía canciones para diversas películas, entre ellas Santa de 1931. Poco después participó en el programa La Hora Azul compartiendo con intérpretes como Toña La Negra y Pedro Vargas, dirigiendo también a la orquesta El Son Marabú. Fue célebre por sus amores con diversas mujeres como Esther Rivas en 1917, Angelina Bruschetta en 1928, Clarita Martínez en 1949, Yolanda Santa Cruz en 1953, Rocío Durán en 1964. Pero lo más relevante de su vida amorosa fue el matrimonio con María Félix, celebrado en 1945. Para ella compuso varias canciones como María Bonita, Aquel Amor y Noche de Ronda, entre otras. En el cine actuó en películas como Novillero de 1936 y Coqueta Perdida de 1949, entre varias más. En España, su figura era muy conocida en los años 40. Recibió diversos honores y condecoraciones en todo el mundo. En 1965, el dictador español Francisco Franco le obsequió una hermosa casa en Granada, gracias a las canciones dedicadas a diversas ciudades de ese país. Lo sorprendente es que Agustín Lara no conocía a España cuando las compuso. En 1997, la canción Granada se convirtió en el himno oficial de esa ciudad. Fue aficionado taurino, conoció al torero español Manolete cuando inauguró la Plaza de Toros México, a el cordobés, quien le brindó una faena, y al torero mexicano Silverio Pérez, a quien le compuso un paso doble. Cabe destacar que en la actualidad se encuentra una escultura de Agustín Lara en la Rotonda de las Personas Ilustres y otra igual en la Plaza de Toros México. A partir de 1968, inicia una rápida decadencia que lo llevaría hasta el final de su vida. Murió el 6 de noviembre de 1970. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!